Hola a todos Estamos aquí en un nuevo video En un nuevo juego Y os quería informar de que a partir de horas Entre semana, los 5 días de semana Voy a intentar subir videos 5 días de semana, 2 días de año Los 6 días de semana, a ver, a ver esto No sé si tengo tiempo a ver videos Vale, pero hoy estamos aquí En un juego llamado Rinsokoi Vale En el dato de estos, han visto Hay... 3, 4, 5, 6 3 categorías Con el 6 que dice aquí, que yo los tengo todos estereados ya Este es un juego que me ha principio, la verdad Este es el que me gustó mucho Vale, que la verdad es que es especial Es que la volcobeta Este que cura a un amigo Este que... Ehh... 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 Este que ve a través de las paredes Este que... Es un mojón Que yo pensaba que era mejor Pues no... Que todo se mueve Y este que es la hostia que tiene un escudo Hace un escudo Así... Porque si... Porque si... Porque si... Porque si... Porque si... Y antes de todo esto vamos a ver cuánto pases Tenemos 202 Entonces venga Vamos a empezar a mojar algún server Voy a ir bajando para aquí la música de la media Así yo creo que ya... Puede vivir Y ahora se ha tocado en chocolate Ah... Vale... ¡Mierda! ¡Esto es novato, tío! ¿Por qué? Si me ha puesto... ...me lo quitamos para la tomatina Y todavía no he probado ya las copias, ¿vale? ¿Y qué sabés que me lo han probado yo ni siquiera? Si, que una es... ¡Ooo! ¡Muere! ¡Ve! ¡La bolita en el cuerpo! ¿Por qué no mata nervio? ¡Al menos con este... ...y duro para la calvaca! ¡Alto! ¡Me necesita difícil de hacer un trato! ¡No voy a tomar de todo el trato! ¡No voy a hacer un trato! ¡No voy a hacer un trato! ¡Dale! ¡Dale! ¡Oh! ¡No puedo moverme el estiro a ti! ¡No puedo moverme el estiro a ti! ¡No me lo hará! ¡Que me estiro a lo largo de mi estiro! ¡No puedo moverme el ojo! ¡Lista! ¡Dale! ¡Anda! ¡No puedo moverme el estiro deaje! ¡No puedo moverme! y 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